El Gobierno Municipal de Otompe Blanco determinó iniciar el proyecto de remodelación y nuevo uso de las instalaciones del Centro de Cambio Climático y revisar las condiciones en las que actualmente se encuentra. En días pasados, el presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez, realizó un recorrido en las instalaciones del inmueble para determinar los trabajos que se realizarán con el fin de dar la actividad a lo que ahora permanece abandonado. Este Centro de Cambio Climático es un proyecto realizado por el Gobierno Estatal con recursos federales en secciones anteriores. Sin embargo, no logró cumplir su objetivo debido a las deficiencias en la construcción y las condiciones del subsuelo, mismos que provocan que se inunde. El EDIL instruyó para que a la brevedad se revise la documentación sobre el Centro de Cambio Climático y darle el seguimiento correspondiente ante la Secretaría de Medio Ambiente, informó para Luces del Siglo, Laura Cruz. Gracias.